Yubes, acordate, acaba Román, palo, su bota gol, 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 de boca, Silva lo estaban tomando, señor Silva, y esta es su bota, gol, gol, de boca, lo hizo Somoza, 45 minutos, atención, al córner va, cerradito, Pérez que no, gol, Somoza, gol, gol, de boca, lo hizo Somoza, el arquero Pérez salió saludando, crea. Pelota a Boca, ahí está Monzón, tocó para Mouche, se mete Palermo, se mete Chávez, se suma a Beatriz, la lleva Mouche, va por el empate, Boca, el juego para Somoza, ahí está el expel, estiró para Mouche, está habilitado, Mouche viene, gol, gol, sí, 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 de Boca, gol, este es Somoza, allí va Somoza, Somoza, Herbite, gol, 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 de boca, nier, el depé, hacía Somoza, allá va Somoza, estaba mirando, Herbite, gol de 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 Herbite. ¡Gol! ¡Eroca campeón! ¡Invicto! A los 40 minutos Sí, el zurdo Walter Daniel Somoza Levantó para Beatriz Está habilitado ¡Biatriz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Luca Beatriz! Así es Boca Dos cortas Una larga Parece El Puma Beatriz A los 25 minutos Le da tranquilidad